Bueno, nube. Ahí estamos. Me pongo nervioso, estamos en vivo. Ahora estamos en vivo, eh, guarda. ¿A dónde, a qué nube va? No sé, pero va a una nube. Hay una nube. Así que bueno, ahí les estoy preparando el material que les voy a subir ahí a la aula, así que más adelante, yo creo que el fin de semana ya lo vamos a poder y ya lo vamos a cargar. Ahí, saludos. Pedra, ese es el jefe mío. Pedra, si no me dejan, Randy, no me dejan en paz. No me dejan en paz. ¡Dieguito! No, no lo escucha, Claudia, porque tengo que usar abriculares para que... Vamos a darle saludos. Bueno, llame, ¿ah? Cap 2019. Disculpe, profe. No, está bien, no hay problema. No hay ningún problema. Ay, bueno, Claudia me decía que querían arrancar ustedes. No hay problema. Pasamos todos juntos, profe. No hay drama, el trabajo está de ustedes. La idea es que, bueno, y me dejan un poquito. Lo puedo... Bueno, profe, cuando hablamos de la Ley Nacional de Tránsito, en una primera instancia, en el año 94, la Coordinación Federal, el Consejo Federal de, digamos, de Seguridad Vial, en una primera instancia, en una regla de montación básica, y luego, con el Decreto 779, esta Ley Nacional de Tránsito viene a trabajar todo lo que es los principios que regulan, ¿no es cierto?, a lo que es el uso de la vía pública, la aplicación en la circulación de las personas, animales, vehículos... Claro, las actividades vinculadas al transporte, los vehículos, también todo lo que son las condiciones de viales, las estructuras, medio ambiente, en cuanto a lo que fueron... Todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con el tránsito, con el transporte, los ámbitos... Y viene a trabajar, ¿no?, desde una jurisdicción federal que tiene que ver con que las provincias se tienen que adherir o no. Y en el caso de La Rioja, se adhirió a esta... Con la Ley 61-68, La Rioja se adhiere en el 96, en mayo, y seguramente en su totalidad recién en agosto. Lo que quería... Yo... Un punto más allá de todo lo que lo que vino pasando desde el 94, desde el 95, con la Ley 24-449, que se han añadido artículos, que se han incorporado, que, digamos, han salido modificaciones, ¿no?, porque va cambiando. También creo que es muy importante decir que más allá de estos decretos y las leyes, hubo que trabajar con resoluciones y con disposiciones, que las resoluciones tienen que ver con las medidas que dictan los ministerios y las secretarías de los ministerios de la presidencia de la nación, ¿no? ¿Qué viene a hacer? Que facultan lo que de vigor, digamos, vienen a... que pueden jerarquizar, ¿no? Y pueden brindarle jerarquización y que ordenen, digamos, las provincias en lo que tiene que ver con servicios públicos. y las disposiciones vienen a trabajar, son decisiones, ¿no?, emanadas por subsecretarías y por direcciones generales para organismo y para descentralizar, ¿no?, cuestiones que les competan, como por ejemplo, la ley dice que viene a reglamentar el tema del RTO, entonces, de pronto desde la Agencia de Seguridad Vial pueden hacer una disposición para la apertura de un nuevo centro, por ejemplo, ya sea de licencia o de RTO en algún lugar. Y quería marcar como algunas leyes que, según mi observador, como importantes, digamos, como para añadir desde entonces, como en el 97, que se prohíbe en todo el territorio, a través de la ley 24, 788, que se prohíbe en todo el territorio el expendio de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Y esto me parece muy importante porque también vino a crear un programa nacional de la prevención del consumo excesivo de alcohol. Y también, a través de una ley, lo reconocieron como una patología al tema del alcoholismo. Y entonces, tenían las obras sociales, a través de un protocolo, tenían que brindarles medicamentos y también a las prepagas. Eso me parecía interesante destacarlo. Y después, en el 2004, hubieron varias modificaciones, como por ejemplo, en enero del 2004, la modificación en lo que es el transporte escolar, después se modificó también en lo que es el tema de las autopartes, porque ya empezó a haber problemas con el tema de los desarmaderos, entonces había que legalizar, y también en el 2004, se vino a modificar el artículo 48, que es el tema de las prohibiciones, por el tema del consumo de estupefacientes. También incorporaron la reglamentación por el tema de a la hora de poder manejar, por la parte física y psíquica. Pablito, lo dejé ahí un poco, bueno, y de ahí viene en el 2008, bueno, bueno, no se lo que quieren ir aportando, no hay problema, y ahí viene ya en el 2008, en una primera instancia, en abril, que se reglamenta la 26363, que se crea la maravillosa Agencia Nacional de Seguridad Vial, y bueno, y recién en octubre se la reglamenta, y que tiene que ver con que vino a crear un diseño de políticas de educación, prevención, fiscalización, también, ahí es donde se crea este lugar de estadísticas que viene a ser hoy el observatorio vial, y bueno, hoy tiene en la Agencia Nacional de Seguridad Vial áreas muy importantes como la Licencia Nacional de Conducir, el INTI, que es la Licencia Nacional de Transporte, para cargas y para pasajeros, también está el Centro de Formación, que viene a capacitar y a trabajar mucho en la educación, quería acotar que hace poquito estoy haciendo una diplomatura, y estuvo el director del Centro de Formación, y nos comentó que ya estuvo con la mayoría de los ministros de Educación de toda la Argentina, y por el momento, al menos aparentemente en este gobierno, no tienen pensado ponerlo en la currícula, o sea que vamos a seguir trabajando la seguridad vial de forma transversal. Después está como área muy importante el observatorio vial, que viene a hacer estadística y a trabajar con los puntos rojos, digamos, los puntos importantes, cómo que se ha comprobado que el riesgo más grande que tenemos en toda la Argentina es la muerte de jóvenes entre 15 y 35 años, jóvenes en moto, sin casco y con alcohol en sangre, es la mayoría de estadísticas que tenemos, por eso es que en la misma agencia se ha puesto un área que se llama seguridad del motociclista y creo yo que es una muy buena mirada el haber tenido haber hecho tomado esa decisión porque como por ejemplo los guardas de las rutas estaban puestos pero para los vehículos no así para las motos y pasaban por por abajo y con respecto a un área que es muy interesante que es el área de asistencia a la víctima que es un asterisco 149 opción 2 que viene a trabajar de la parte legal social y en acompañamiento a las víctimas en siniestros viales como así también a todo lo que deriva del 911 que estén relacionados con con siniestros viales querés hablar del decreto 32 Pablito el micrófono perdón si no sé si me tilda el zoom lo que quería aportar recién que estabas hablando sobre las provisas que se agirieron en el año 2016 se adhirió Córdoba en su totalidad porque se adhirió a la ley 26 3 63 para qué para hacer el cenar los antecedentes digamos sobre los conductores que tienen falta la única provincia que no está adherida en nada es Mendoza Santa Fe también no estaba adherida y también se adhirió ya en su totalidad estaba parcialmente nada más bueno también el el decreto 32 18 bueno medio modificar y a reglamentario a reglamentar bueno este en muchos ítems que tienen que ver con con el transporte no también con el DNUS del 27 o sea desde que salió bueno al mes siguiente ya se reglamentó todo lo que estaba vinculado a las categorías también a lo que es desde el RTO vino a a trabajar con más que todo relacionado lo que es el transporte las dimensiones los pesos también y bueno me parecía interesante decir que hace poco digamos en el en el 2019 el tema de los carnes de conducir si bien es cierto hasta los 65 años nada más es hasta le dan 5 años luego de los 65 años van bajando a 3 años el tiempo y después de los 71 años solo un año cada un año ya lo tienen que renovar y en el 2020 que también me parece muy importante el artículo 61 que antes vos con la póliza del seguro podías los requerimientos para conducir que es el artículo 40 vos con la póliza podías manejarte ahora tenés que mostrar el cupón que es muy nuevita el cupón del de pago y con respecto a la licencia la podés mostrar a la licencia de conducir por la aplicación pero es obligatorio tener también si te la piden la tendrías que te perfecto no sé si quieren aportar algo más yo desde el punto de vista quiero aportar sobre la parte educativa que para mí lamentablemente digo esto que es una falencia porque si no educamos no somos nada en ámbitos generales y sobre todo en esto que es seguridad vial lamentablemente no se aplica política pública para ser una materia más o sea materia con las cúrículas más en la escuela tanto el nivel inicial el primario secundario obviamente universitario y terciario que si Dios quiere si nosotros terminamos este año queremos abocarnos en eso pero bueno no hay un apoyo político en la firmeza de parte de la gente que nos gobierna y aplicar una no digo dura una mano dura pero yo creo que debería de qué quiere eso y sobre todo en la educación perfecto es muy importante sí muy importante hoy hoy en día bueno más allá de educar en todos los niveles que nos está faltando porque ningún nivel hace muchos años que no se hace esto que no se hace y los niños cuando aprenden desde niño ya es se forman con una conducta que tiene mucho que ver con la educación que toman de abajo ¿no? claro pues justamente nosotros ahora nos estamos formando para ser profesionales y de chicos como todos nosotros que estamos acá en nivel universitario que iniciamos el jardín primario justamente eso es una formación para cambiar esta cultura vial que hay muchas falencias muchas falencias lamentablemente sí perfecto gente de 10 bueno profe esa era un poquito la idea de esto de de entablar bueno hay los chicos que están si quieren darse alguna opinión pero bueno un poquito era esto de conversar y bueno y que den su punto de vista de acuerdo a todas estas cuestiones ¿no? y estas modificatorias estas disposiciones transitorias todas estas cuestiones tienen que ver con el avance dinámico que tenemos con nuestra sociedad ¿no? ya sea del parque automotor de cómo nos conducimos de las nuevas leyes que tienen que ver todo lo con con la la parte de medio ambiente y bueno todas esas cuestiones que hacen a nuestra vida cotidiana ¿no? así que de 10 gente muy bien muy bien ahí Damiano Damiano Jorge ¿qué pasa Camperita? Buenas tardes profe y para los chicos también Buenas tardes bueno profe bueno ya como dijeron los grupos anteriores yo quería aportar un poquito sobre las modificaciones que hizo la ley 26.363 por ejemplo hacia grande rasgo y tenemos la competencia que en el artículo número 20 de la ley esta lo modifica también otro importante que lo derogan el artículo 22 de esta ley deroga el inciso E y F de la ley 24.449 acá en el artículo número 8 de esta ley se crea el registro nacional de asente de tránsito otra cosa importante que vi acá es el que en el artículo 24 que se modifica la denominación del capítulo 2 de la ley 24.449 la siguiente que la licencia de todas las características dice cómo tiene que ser quién lo otorga dónde van a estar habilitadas a nivel nacional también para el extranjero cómo debe estar compuesta la licencia los conductores a partir de qué edad ya no entran más en vigencia que no pueden tener licencia para conducir el titular el otorgamiento y otra los examen prácticos de inoidad conectiva que es muy importante eso que antes antes del cambio de conducir usted iba a conducir ahora ya no ahora ya hay mecanismos tecnológicos que tienen que muchas veces ahora con la tecnología que tenemos los firman para tener una prueba o un registro que esa persona pasó por ahí perfecto el tema de la coordinación esos aportes tecnológicos que hay ahora para el tema del examen en la parte de coordinación es muy importante tanto visual como motriz de la parte nuestra cognitiva para ver si estás apto o no para manejarte en la vida pública perfecto y también algo muy importante antes que le otorga una licencia se debe reescribir al registro nacional de antecedentes de tránsito el tema de la infracción y si tiene algún tipo de situación penal eso de acuerdo a eso la categoría le van a dar algo muy importante y bueno después de lo que habló Claudia está el tema de la venta de bebida alcohólica bueno y algo muy importante que es el tema que todos lo hablaron que es una ley federal 24 49 bueno que como dijo Pablito no están adheridos ni Mendoza ni Córdoba por el momento y bueno ya lo demás más importante ya lo dijieron en el demás grupo no sé si hay alguna otra pregunta no no está bien no más allá de lo que hayan dicho en otros grupos la idea era un poco de tu idea y tu opinión sobre las las leyes estas pero está bien de 10 está bien Damián de 10 bueno algo más Damián o ahí estaría estaría porque lo que tengo lo demás ya fue hablado está todo claro y ahí coincidimos con los compañeros ningún problema bien Damián bien bien gracias Damián vamos a tomar un cachito ahí estamos ahí este qué apellido tienes Jorge Bravo ah bravo ah voy a estar vos estás con con Mauro con Moreno profe ahí ahí tú de vuelta estaba escuchando pero pasiaca Diego Pérez no me se me va décile Diego décile Diego que lo baja la nota si mal está Diego dice que lo baja la nota no profe porque él me puede correr a Villa Unión a Chamica no déjale la nota como está no 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 disculpe no está díndome nada es más me está ayudando después me he dado cuenta que él me puede mandar a cualquier lado yo sí con Mauro profe más allá de lo que bueno Lunita ya aportaba un poco de lo que yo iba a decir porque como dice él ya se ha hablado a la ley 26 363 la modifica la ley 24 449 97 artículos 9 títulos y 3 capítulos la 26 363 está compuesta por 41 artículos y 3 capítulos y medidamente básicamente la 24 449 barrio 95 nace con la idea de regular el uso de la vía pública tanto para los peatones conductores automóviles etcétera en cambio la 26 363 nace con la premisa de reducir la sinestralidad vial serían dos grandes diferencias a grandes y bueno de ahí hablarles le puedo seguir hablando mismo que más o menos hemos hablado cuando nace una cuando surge la otra quiere preguntarme algo pregunte más o menos no 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 o sea básicamente de tu opinión pero bueno el trabajo lo tienen hecho más allá de lo que me vuelvas a decir de nuevo viste el tema como me decís vos de cuando fue creado una y la otra claro esas diferencias que hay entre una y la otra son importantes y un poco de que ustedes sepan más o menos la estructura los números cuando nace una cuando la otra es fundamental porque ustedes en algún conversatorio que tengan alguna capacitación son cuestiones básicas que hacen a la seguridad vial con el conocimiento de las leyes cuál es la aplicación y de dónde o sea de dónde surge todo esto de la seguridad vial más allá de diferentes cuestiones que tienen que ver con la aplicación de esto de las normas y todas esas cuestiones hay una base que son las leyes las leyes de tránsito hablando de la parte de tránsito y del control vehicular que tenemos nosotros en un vehículo básicamente el control es fundamental hoy en día debido a las velocidades de las cuestiones de cantidad de vehículos que se manejan en la vía pública y todas esas cuestiones que hacen a la seguridad mismo por eso un poco era que sepan que conozcan y bueno el día de mañana que necesiten hablar algo sobre la ley hacer alguna preparación o comentar a alguien en algún control lo que sea ustedes ya saben cuál es el ámbito de aplicación y más o menos cuál es la estructura y de dónde se pueden apoyar en cuanto a alguna cuestión que tenga que ver con alguna no sé legal sí sí exactamente básicamente eso sí 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 así que bueno gente bueno un poquito hoy quería que terminemos con esto ya mañana vamos a empezar para ir ya terminando con el programa quedan un poquito los temas la parte de cómo se genera una certificación si bien algo lo vimos el otro día en el taller pero bueno mañana vamos a ver cómo se genera y las diferentes obleas que existen en lo que es la revisión técnica la oblea del taller la RTO de la agencia de la nueva los talleres que no son homologados cómo son las obleas cómo son los certificados este vamos a empezar a ver esa diferencia si ya vamos terminando y después vamos a ir viendo la parte ya de cómo en otros países se está manejando la revisión técnica ¿no? qué avances hay a diferencia del nuestro ¿no? este así que bueno ¿alguien quiere aportar algo más? decir algo más yo solo que la clase pasada lo dije que está bueno este interactuar entre los compañeros y aporte cada uno su conocimiento perfecto de 10 de 10 un poquito para la última parte ya de la materia vamos a ver si hacemos un trabajo de este tipo así así este entre todos lo vamos entre todos lo vamos charlando y debatiendo ¿no? tiene que ver con la revisión técnica a nivel internacional ¿no? como en otros países se están teniendo en cuenta este otras cuestiones que nosotros todavía ni todavía acá nosotros ni nos exigen las motos por ejemplo estamos años de luz estamos años de luz sí 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 así que bueno gente bueno sí en cosas básicas nosotros cuando salimos de la policía en el año 2006 que es una promoción única que se hace la primera antecedente de tránsito por parte del gobierno que es lo del gobierno porque nosotros primero íbamos a ser formados como la guardia urbana nos hacen ser en ese tiempo don Pared Burkiza nos convertimos en policía de tránsito en el año 2006 y en esa época ya se hablaba que se debía implementar como una materia cuscular la educación vial en el año 2006 y todavía seguimos discutiendo lo mismo lo único que se ha avanzado es que en algunas algunas escuelas se la leen de manera transversal o sea que estamos pero muy 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 lejos de lograr hacer el por ejemplo la ley 26.363 que disminuye la siniestralidad vial ¿me entiendes? se discuten otras cosas y no se toman decisiones políticas cortes en la 27.214 que habla de la de la educación vial pero no se la está implementando la de esa es la del 2015 sí por eso hay antecedentes de que se sanciona la ley pero no pero no se cumplen llevan a cabo no se las implementan no o sea es letra puesta en papel y nada más no no se lleva no se va a la acción ¿me entiendes? o sea como le digo desde el año 2006 era el antecedente nosotros ya nos decían que debía la forma de disminuir la siniestralidad de la ley porque una persona o sea los seres humanos somos de hábitos y de costumbres ¿no es cierto? uno si se levanta todas las mañanas se pilla los vientos el hábito de colocarse cintura en seguridad el de colocarse el casco se lo va haciendo con el tiempo y eso se lo logra más fácil con los niños o sea con la educación vial a corta edad para que en un futuro cuando sean los conductores en la vía pública y interactúen respeten las normas de tránsito ¿me entiendes? muy de acuerdo pero tenemos que y necesitamos el apoyo político lamentablemente ahí ahí está el tema por eso lo que dije yo exactamente se habla de de poder llegar ¿no? gobernanza se le llama el poder llegar y seducir de alguna forma en el buen sentido de la palabra a los gobernantes para que implementen para que hagan para que accionen en lo que respecta a la educación la prevención y la seguridad vial yo creo que ese es es un punto a tener en cuenta el poder de alguna forma buscar las alternativas para llegar a los decisores políticos ese es el punto sí, sí muy importante un postulo uno de nosotros después Diego Diego ese político Diego yo lo voto bueno es importante que ustedes se preparen y algún día ocupar un cargo en toma de decisiones de este tipo de la parte de seguridad vial ¿no? importantísimo tal cual nosotros ahí en el taller por ejemplo bueno tratamos de más allá de generar que es algo económico tiene su pero también tratamos de generar a la gente que va cuando tiene fallo el vehículo tratamos de generar conciencia de que por qué le hacemos certificado condicional o le rechazamos el vehículo no puede ser que yo no sé cómo es el tema pero bueno remiseros que tienen que son en teoría profesionales conductores profesionales y que están de servicio público andan con vehículos sin frenos sin luces realmente es un peligro y bueno y ellos que viven en la vida pública están andando permanentemente no puede ser así y bueno cuestiones como esa que hacen a no sé a cosas que uno no entiende que son realmente ya básicas pero bueno pasa también por nuestra cultura como dijeron ahí que realmente hay que cambiarla ¿no? todos ponen en vida lo que es la parte económica pero bueno la parte económica es paz o sea lo malo es la vida y las cuestiones que están en riesgo por este tipo de actitudes ¿no? Sí profe y lo que pasa que por ejemplo la Rioja gasta cuatro y digo gasta porque lo podría invertir en otra cosa 450 millones anuales lo hemos charlado con el director del hospital Parisi en lo que respecta internaciones prótesis y todo lo que tiene relacionado ¿no? Entonces yo digo y si al menos invirtiéramos no le digo el 10% le estoy diciendo el 1% cuatro millones solamente en trabajo y seguimos por ejemplo y lo digo con mucho cariño y con mucho dolor en la agencia de seguridad vial tenemos las dos fiorinos que están actualmente son de la época de Randazzo entonces uno ve muchas camionetas son un desastre yo trabajo en la agencia yo trabajo en control de fiscalización son un desastre ¿sabes lo que hacen? la plotea y no le arreglan nada mecánicamente un desastre es una vergüenza pero no es para crítica al profe ¿no? sino es para que de verdad aportaré la verdad profe hace 11 años que estoy en esto de príncipe de años que están iguales si no si no si es cierto es cierto ahí podemos ver un poquito la deciden que hay en todo esto no sé que si no les calienta ellos que están en eso ahí bueno ya vemos para afuera o sea menos que menos bueno pero bueno esto un poquito la preparación de ustedes y que empiecen con esto que se profesionalicen en todo esto es espectacular es bueno porque bueno más allá de ser divulgadores si ocupan un lugar importante después en la parte ejecutiva de todas estas cuestiones de seguridad vial es muy importante es bueno es bueno que tenga alguien que esté alguien con conocimiento ¿no? y que sepan que la estadística es importante y que sepan que las regulaciones son importantes y que sepan que aplicar las leyes es importante y todas esas cuestiones ¿no? que hacen este combo que bueno que hace la seguridad vial pero bueno es todo es cuestión de concientizar hacer concientizar la gente bueno pero bueno es todo un tema es muy político también ¿no? la aplicación de todo esto y si es lo que estamos hablando políticamente se trabaja tienen que acompañar es un punto muy yo creo que es uno de los más importantes que nos puedan acompañar y hacerles notar ¿no? yo creo que no se dan cuenta hacerles notar cuánto es lo que están gastando porque yo creo que no tienen la menor idea muchos de no Claudia yo diría que no es que no lo no si no le das rédito de voto regular el tránsito tenés que actuar sobre la primero o sea empecemos por si nosotros implementamos controles va a ser algo básico vamos a estar llegando a las elecciones de noviembre se va a bajar la orden que se aminoren los controles en toda la vía pública no va a haber control bueno casi seguro lamentablemente es un círculo entonces eso es lo que pasa no es que no se den cuenta si se dan cuenta nada más que no les interesa no suman votos por ejemplo recuerdan la decisión que tomó más allá de la política Beder en su momento con el 840 no le importó y así fueron los resultados la disminución que hubo en hechos viales fue abismante o sea que si da resultado o sea que si hay una lectura para atrás nos podemos dar cuenta que que si podemos salvar yo también o sea mano dura no tan dura pero por lo menos empecé a apretar el zapato para que la gente siempre se da cuenta de todo en esa época Beder lo hace porque tenía un margen hoy por hoy lo llega a hacer yo juego ya juego el examen de final con que en noviembre o octubre no va a haber control ni de alcohol ni de nada se va a dejar libre porque no va a tener problemas sociales para que no explote nada y se vote tranquila la gente vaya a los votos a ellos después volveré y veré y largan largan en septiembre largan ahora nomás en agosto vuelve Luna bueno gente ¿me escuchan? bueno profe si escucha a Luna si profe vaya usted como intendente necesitamos caras nuevas ahí está para hablar Luna Luna quiere hacer un aporte ahí para finalizar el tema y cerrar hay lo que decían por el tema del gobierno yo estuve trabajando en el centro más precisamente la consejería primera si volvemos a poner mano dura mano dura tanto alcoholemia retenciones por casco yo le aseguro que va a tener toda esa gente la va a tener ahí enfrente de la plaza pidiendo ayuda para que les paguen las multas o las dejen sin efecto esto se lo digo por conocimiento y caos todos los días todos los días van a pedir y siempre son los mismos siempre son los mismos ahí como dijo Don Bravo recién cuando tuvo Don Beder era mano dura y allá jatala ¿me entiendes? pero este gobierno de turno es política todo y ver ya acostumbró la gente así a pedir y pedir y pedir y dar y dar y dar y como ellos lo quieren Damian Damian ahí lo están grabando ya saben no no hay ningún problema no hay ningún problema no no es cuestión son espacios abiertos son espacios abiertos y de estamos democracias estamos democracias exactamente exactamente después y eso tenemos que articular entre todos tanto gobierno si la docencia que es algo muy importante y las fuerzas mayores que que bueno en fin eso nada más muy bien ojalá 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 si yo para cerrar para mis intereses gobernador en años está grabando se nota ¿no? y Pedraza ¿y qué tal Pedraza? ¿y qué tal Pedraza? no Pedraza va como ministro mínimo ministro de seguridad ahí pueden cambiar las cosas ¿no? ¿que no? bueno por favor no bueno gente bueno gente un gusto nos estaremos viendo mañana si Dios quiere hasta mañana bendiciones hasta mañana compañero chao chao la grabación por la duda la voz la voz la voz